¡Ey! ¡Ruís Mesón! ¡Llegó el Manicero! ¡Ey! 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 ¡Anda compadre! ¡Por favor! ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡Ey! ¡Un saludo especial! ¡Allá para los pares llanos! ¡Allá por la correa de Arco, compadre! ¡Y! 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 ¡Y también para la internacional Chalupa! ¡Claro! Ya llegó el manicero, ya llegó 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 ¿A dónde? A Santa Frito, compadre ¿Qué te voy a ir? ¿Con los saborcitos? ¿Con los manos? Claro que sí, claro que sí ¡No! ¡Ajá! ¡Anda la chalupa! ¡Allá en cabina, compadre! ¡No es! Un saludo a su salida para todos los bailadores ¡Claro, claro! ¡Cómo estaré cenando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Ándale conmigo! ¡Vale sabor, papá! ¡Ayude! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Sabor, sabor, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Muélese! ¡Muélese! ¡Eso es allá por el ligamiento de los papás! ¡Allá donde pintan los bailes! ¡La maria sale cuando sí! ¡Chuy! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Ya se va la batería! ¡Jorge Muñoz! ¡Ya se va el manicero! ¡Ya se va! Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se fue ¡Gracias!